Hola amiguitos, bienvenidos a otro programa de Prensita Pregunta. Soy su amigo Guardadito. Estamos en este chivísimo lugar de la cooperativa Los Coausoles. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Hoy venimos a ver al primo de Willy Wonka, o sea, a un chocolatero. Pero ojo, vamos a mostrarle todo el proceso de los chocolates. De cómo se hacen, si son con leche, si son, por ejemplo, si tienen maní, si tienen marañón, o sea, sabores riquísimos. Con el delantal puesto, comenzamos. Prensita is in the house, o sea, está en la casa. ¿Y por qué? Porque aquí estamos con una amiga de Prensita. Entonces, ¿por dónde empezamos, Amanda? ¿Cómo es la cosa? Empezamos con la pichota de cacao. Esta es una pichota, está verde, pero para que nos salga un buen chocolate, tiene que estar en su óptima maduración. Y mira, Amanda, ¿cómo sabemos cuándo ya está óptima para poder cortarla y eso? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es la cosa? Está entre amarillo y rojo. Bueno, luego, este, abre la pichota, le sacan la semilla, le dan el secado, lleva como entre 7 a 15 días, más o menos. Entonces nos decían, ya, ustedes se lo traen aquí, ya. Me lo traen así. Hace, tostado. Luego, así, lo introduzco a la máquina donde lo tuesto, que lleva entre 15 o 16 minutos. Cuando ya me está dando el punto de tostado, las semillas se revientan. Esa es como la señal, Amanda. Esa es la señal. Comienzan a como a descascararse. Ajá, y se infla. Ah, muy bien, muy bien. Se infla. Ajá. Entonces vengo yo, estoy pendiente a ver cuando ya me dio los cracks, cuando va reventando. Ajá, ajá. Luego, este, después de tostado, lo meto al molino de mano, como los que usábamos antes. O sea, esto es súper, súper artesanal. Sí. O sea que usted, ¿cuál? Lo meto al molino, donde el molino solo, digamos, me lo machaca, le vamos a decir. Y me sale así, con cáscara. Pero acá, ya está el nib. Cuando ya está limpio, le llamamos nib. ¿Nib? Ajá, porque aquí ya le retiramos la cáscara. Pero, 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 o sea, nos quedamos en que el molino este manual lo parte como en parte grande. Ajá. Y cómo llega a ser así de nib. Después que me, que lo, lo saco así, en puzoles, le voy a decir. Ajá, ajá, ajá. Este, le, con el ventilador le retiro toda la cáscara. Ahí lo limpo. Y ya me queda así. Amiguitas y amiguitos. O sea que este proceso, desde la siembra, la maduración, el corte, la extracción de la semilla, el tostado, el quebrado, el nib. Entonces, es un proceso largo y hay que tener como mucho amor para esto, Amanda. Hay que tener amor y para que vean que si vale la pena dar un dólar por un dulce porque es un gran proceso. Por supuesto. Delicado. Luego después lo metemos al molino donde ya sacamos la pasta. O sea, ya el nib, ya se mete al molino. Al molino, donde sacamos la pasta normal, como una masa normal, digamos. Ajá, ajá. Ahí lo paso de dos a tres veces hasta que me sale el líquido. Porque tengo que esperar que me saque el líquido. Porque después lo meto a la conchadora. ¿A la qué? Conchadora. A la conchadora. Es la máquina de refinar. Donde le damos ya el toque para dulce. Muy bien. Y seguimos con nuestra amiga Amanda. Pero también tenemos dos amigas. La niña Concha y la niña Dora. ¿Cómo es que dijo que se llama maestro, Amanda? Conchadora. Ya ven, la conchadora. Amanda, cuéntenos. ¿Qué pasa aquí en la buena conchadora? ¿Qué hace? ¿Cuál es el punto del proceso? En la conchadora es donde le damos el toque para dulce. Ya refinado, cremosito. Y aquí ya lleva la mezcla de lo que le echamos al cacao. Muy bien. Amiguitos, vengan antes. Miren qué delicia. Aquí la cosa no para. Y aquí la amiga conchadora tampoco ha parado. Porque ya en esta mezcla, ¿cuánto Amanda pasa? Usted dice conchando. 40 horas tiene. 40 horas de estar nueve. Que bate, que bate. El chocolate. Así es. Es espectacular. Entonces, miren, Amanda. Después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la cosa? Después de acá, lo vamos a temperar. Esto ya lo limpiamos con alcohol. Ajá, ajá. Luego, vaciamos una parte en la piedra. En la mezcla lleva el 65% de cacao. Lleva el 15% de azúcar. El 10% de leche. 8% de mantequilla. 1% de canela. Y 1% de vainilla. Después, esto lo movemos hasta que dura. Hasta que está bien duro. Y a este proceso le llamamos, ¿cómo? Esto se le llama temperar. 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 Ajá, temperar. Esto lo movemos y lo movemos hasta que dura. Luego que dura, lo pasamos, lo agregamos al recipiente donde me quedó el resto. Y de allí lo pasamos en baño María para volverlo a aguadar. Para luego moldearlo. Y ahora les voy a presentar a mi amigo José. José, que él es a quien le estoy enseñando, porque ustedes saben de que a veces paso ocupada con lo del café también. Entonces es necesario que haya alguien que aprenda para que luego me ayude con lo de los dulces. Amiguitos y amiguitas, vamos a hacer una prueba con José, a ver si es cierto. ¿Cómo es que nos dijimos que era este proceso? Temperar. Vamos a ver si tempera. ¿Cómo dice que tempera? Vamos a temperar. Vamos a temperar. La mezcla del chocolillo. Entonces mire Amanda, esto como, ¿cuánto tiempo tiene que llevar de proceso esto que está haciendo ahorita el buen José? Entre 40 y 45 minutos tiene que llevar hasta que endure bien. Entonces amiguitos, aquí esto, aquí los brazos le van a poner bien cholos al buen José. Así que tenemos por lo menos una hora para que el proceso siga. Amiguitos y amiguitas, esta mezcla ya está como un poco la mole, o sea, dura, como la vida. No mentiras, amigo. Entonces, José, ¿qué está pasando? Ahorita ya terminamos lo que viene siendo el proceso del atemperado. Que el atemperado era nada más hacer que el chocolate vuelva una forma pastosa, para luego volverlo a derretir en baño María. Y que su consistencia, a la hora que uno toma el chocolate, no se derrita en el momento, sino que la textura se mantenga, porque el mismo calor del cuerpo puede hacer que derrite el chocolate muy rápido. Entonces este proceso es para eso, para que a la hora que uno toma el chocolate no se derrita. Bueno, amiguitos, aquí estamos, que María está bañando el chocolate, o el chocolate se está bañando con su amiga la María. ¿Qué estamos haciendo aquí, José? Discúlpeme. Ahorita ya estamos en uno de los pasos finales, que ya es el derretimiento del chocolate después del atemperado. ¿Qué es el baño de María? ¿Es agua caliente? Es un calentamiento indirecto para que el chocolate no se queme. Entonces lo único que se hace es transmitir calor por medio del depósito. Y después de esto sigue lo que es el enmoldado, y por último fue el empaque. ¿Y después? El comer. Ahorita vamos a moldear, venimos y lo llenamos, luego lo vaciamos, porque este va a llevar un relleno. Ok, ¿y de qué será el relleno, Amanda? Le vamos a poner de almendras. Miren, acá ya lleva el relleno, ¿verdad? Correcto. Ahora le vamos a poner el chocolate. Amiguitos, esto es una experiencia, pero de placer absoluto. O sea, usted ve cómo José cariñosamente puso el relleno, como Amanda, ya le puso la primer capa y ahora cómo se está cerrando. Es espectacular, amiguitos. Aquí lo golpeamos para que el relleno quede exactamente cubierto del chocolate. ¿En qué paso estamos, Amanda? Ahorita vamos a desmoldear. Ahora vamos a cenar, envuelto. Ya casi, amiguitos, ya casi, ya casi nos comemos estas sabrosuras. Aquí estamos, ando de la colcha chapina. Después de devolver lo que nos queda es degustar un dulce, nos dan el ok. Amiguitos, esto es difícil. Esto es una prueba dura, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, yo, su amigo guardadito en representación de todos ustedes, voy a degustar este chocolate que con mis propios ojos he visto cómo lo hacen José y Amanda. Vamos a hacerlo. El chocolate no se mastica, solo se mueve y ahí se va deshaciendo y ahí lo va saboreando. Amiguitos, está chocolatoso. Está estupendo. Amiguitos, voy en un viaje de sabor. Amiguitos, perdonen, voy a probar 14 más porque no estoy seguro. Me los llevaré porque, de verdad, tengo que seguir haciendo pruebas para ustedes. Ya no vamos. Hemos dado un maravilloso recorrido desde el cacao hasta esta joya creado por estos genios. Por favor, despídense de los lectores de prensita. De verdad, les agradecemos muchísimo por habernos atendido súper bien en este lugar. Por favor. Ha sido un gusto atenderles y los esperamos acá. Sí, que prueben los chocolates, que es un buen chocolate y sé que les va a gustar mucho. Muy bien. Adiós. Adiós.